3-0 de Estados Unidos sobre México Tristísimo, bastante lamentable Creo que no había visto una presentación del tri tan deslucida Tan de cristal, tan... Pues sí, tan débil No sé quién más tenga que irse Si cocas y los nuevos de los nuevos directivos Y todos los jugadores que estuvieron en la cancha Una presentación vergonzosa, lamentable Hasta sigo enojado y ya pasó una hora del silbatazo final Dos goles de Pulisic, el que tomó la batuta como el nuevo Capitán América Ricardo Pepi, que también pudo haber jugado con la selección mexicana Y pues no pasó Dos expulsiones de cada lado César Montes por una patada descomunal McKinney que se burló Arteaga que pedía gritos a una oportunidad Luego que no disputó ni un induto en el Mundial Hace una estupidez y se expulsa Igual se fue Serguiño Dest Y solo hubo un remate al arco Cinco remates en total Once a Estados Unidos Cinco al arco No sé qué hay que cambiar Qué está pasando Bueno, todos sabemos los males del fútbol mexicano Directivos que ahorita se está viendo más para los negocios Con Estados Unidos Con la MLS que en sí ver a Sudamérica para subir el nivel El negocio progresando más en el negocio que en lo deportivo Pero esto es demasiado triste Ya no recuerdo una presentación así de triste tan lamentable ¿Tú qué opinas? Yo soy Francisco y nos vemos pronto Bueno, machuco Aquí túと思 était